Un 22 de octubre de 1917 nació Alfred Alpingston. Tiene el porcentaje de bateo más alto de todos los tiempos, además de cuatro campeonatos de bateo de manera consecutiva. Es considerado como el bateador de mayor consistencia que ha pasado por la Liga Mexicana. Su increíble estabilidad a la ofensiva lo llevó a establecer récords admirables durante su trayectoria de siete años por los diamantes nacionales. Su porcentaje de bateo fue de 372, el más alto de todos los tiempos, además de ganar los títulos, bateando 369, 397, 384 y 381, de 1959 a 1962. En 1963 perdió el quinto título de bateo de manera consecutiva por cuatro diezmilésimas. Por mucho tiempo tuvo los siguientes récords por temporada, más carreras producidas, 144, más imparables con 225, más bases alcanzadas con hits con 366 y otras marcas a la ofensiva. Fue contratado por los Diablos Rojos del México en la temporada de 1959. El estadounidense llamó la atención inmediatamente por su destructor bateo y su deficiente fildeo en el Jardín Derecho. En 1961 fue adquirido por el Águila de Veracruz a cambio de Miguel Fernández en una operación que despertó los más encontrados comentarios y críticas por parte de la prensa capitalina. Al Pinkston ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1974.